Sábado 23 horas Se termina el viaje de la Catalina Y otro está por comenzar Con la pasión de siempre Y el capricho de volver a vernos La propuesta es Encontramos Para recordar Tiempos de Momo Tiempos de Momo Sábado 23 horas Por BTV Más Más y mejor televisión Más y mejor televisión